Colombia Colombia ¡Eso sí que tiene mucho sabor! ¡Cuidado, chamaca! ¡Dímelo más! ¡Dímelo más! ¡Dímelo! Colombia 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 Que va por el río, va por la sabana Golondrina, golondrina monteriana Que va por el río, va por la sabana Si son miles y miles, van por el río Me traen de recuerdo el amor mío Si son miles y miles, van por el río Me traen de recuerdo el amor mío Golondrina monteriana Que recorre la sabana Cuando vuelves a buscarme Que recorre la sabana Golondrina luciana Que recorre la sabana ¿Cuánto vuelves a escucharme? Que recorre la mamá ¿Cuánto vuelves a escucharme?